Música Antes en mi vivir estaba tan vacío Muy triste me encontraba Música Creía que vivía Pero el interior había desonado Busqué por tanto tiempo La luz que me brindara Dirección a mi vida Llegaste Jesús Señor Y un abrigo de paz Cubrió mi corazón Nuevo amanecer Díos Señor Díos Señor La noche al final La noche al final La noche al final Su orgullo de la vida Tu verás La luz de esperanza Sabes verás Que salvas a mi alma Pasas a mi alma Encima de todo Encima de todo Yo te canto Señor Aunque tú estés pasando Por pruebas y tormentos Mirá al cielo y verás Que la mano del Señor Es el que está Dando consolación Por eso estoy seguro Que en medio de la prueba Jesús te ayudará Ya no tienes que temer No vas a merecer Con Cristo has de vencer Vuelvo a amanecer 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 Pasa mi alma por encima del dolor, encima del dolor, yo te canto Señor, yo te canto Señor, yo te canto Señor. Amén.